Vamos a poner el campo aire, yo espero. Bueno, mi gente, miren quién está aquí. Vino para mi trabajo, el Albert. Uno de los más que consigue carrito en Puerto Rico. Y miren lo que me trajo. ¡Tara-ta-tán! ¡Saludí ahí, señor! ¡Vamos! Así que miren, me trajo ya el Galaxy. Aquí está Fernando Hernández, que estoy aquí en mi trabajo. Él vino para con Jatito. Yo estaba loco de tener este cajo, así que, ¿sabe qué? Ábrelo ahí. ¡Para el carajo! Vamos a ponerla a coger seguida. Aquí como está. Aquí ya está abrido, como dicen los nenes frente de casa. ¡Poye, ya no me jodas! Tiene gomita repo. Pero ya usted sabe que esto va a pasar la operación inmediatamente. Yo no tengo el dado para repo, pero ahí le caben unas fasters. ¿Y qué fasters les voy a poner? Aguántase aquí, nene. ¡Qué fuertes les voy a poner! ¡Méralas ahí, la del mostancito! Así que después no digan que no digo. Yo no hago milagro, él es feo. ¡Va y nos vemos! No, 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 no. Gracias.